Muy buenos días amigos, nos alegra estar nuevamente frente a ustedes para continuar con el trabajo de informar las principales actividades del año eclesiástico 2019, aquí en la Misión Peruana del Sur. Y el pasado 8 de febrero el Centro Poblado de Mirave sufrió los embates de la naturaleza. En una respuesta inmediata con Adra Perú mostramos nuestra solidaridad llevando ayuda a los damnificados de esta zona con alimentos calientes a más de mil personas alcanzando diariamente un total de 1500 raciones. Al cierre de este informe aún se sigue con los trabajos de reubicación y reconstrucción en la zona. En el ámbito educativo del 19 al 21 de febrero nuestros maestros disfrutaron de momentos de oración, alabanza y capacitación en la asamblea magisterial que se desarrolló en la ciudad de Tacna. Ellos se dividieron por especialidades donde lograron finalizar las unidades didácticas para el año escolar 2019. Asimismo se presentó un nuevo software denominado Educar, que será de gran ayuda a los docentes, alumnos y padres. Una vez más podemos decir que la educación adventista es más que enseñanza y caminamos rumbo a la acreditación. Estoy muy contento de ver cómo ustedes han ido creciendo y avanzando de forma equilibrada. Creo que es un campo que tiene un crecimiento sostenido en todas las áreas y educación no es la excepción. Nos alegra ver a todos los maestros y personal administrativo entusiasmado por empezar este año 2019 con mucha expectativa. Cada mes nuestros pastores se reúnen para coordinar las estrategias del trabajo mensual. En ese sentido, el día de ayer en la reunión técnica pastoral tuvimos la grata presencia del pastor Raúl Gómez México, primer presidente de la Misión Peruana del Sur, quien con su amplia experiencia presentó distintos seminarios. Tenemos la seguridad que serán de gran apoyo en el crecimiento pastoral de los participantes. Amigos, estas han sido las principales noticias. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos en la próxima edición de su micro noticiero MPS Noticias.